Calle a los dolores de cabeza de los vecinos, uy, fuga de agua, vean, calle Huancabirca junto a la cancha de fútbol cordobés, sector de Rumiloma, parroquia Rumiñahui, esto es en Rumiñahui, miren, estoy llamando a los señores de la empresa evapotable, pero nadie responde, mil gracias porque son ustedes nuestra salvación, lo hacemos con mucho gusto y agrado, en favor de que esto pues tenga una solución, esto es en Rumiñahui, esto es el municipio de Rumiñahui, sector de Rumiloma, vean cómo se ve el agua, vean cómo se ve el agua, ha pasado cinco meses y en Tumbaco, Barrio Santa Rosa, sigue peor de cuando nos visitó la periodista de su canal, estamos de mal en peor, por favor, ponga una nueva velita, tal vez este año funcione, velita, yo creo que hay que poner, no sé, linternas en este caso, ya que las velas parece que no están funcionando, ven, esto es en donde, en Barrio Santa Rosa, allá en Tumbaco, acá ya se nos ha caído algunas personas de la fruta, de piso por falta de veredas, o sea, el problema es que parece que venden frutas, no hay veredas, la gente se cae, esto es aquí, no, qué barbaridad, buenos días TBC, miren, estos terrenos son de municipio, ahí al lado de una cancha de fútbol, años que no limpian, no se puede pasar por la vereda, que está lleno de hierba, esto es en el Valle, Puente 3, Sexta Transversal, Inés María, en Los Chillos, trabajo de los zonales, ahí trabajamos bien con el zonal, que nos diga por qué, en la Sexta Transversal, Puente 6, Sexta Transversal, no sé si es el zonal de Los Chillos o es el zonal del centro, no tengo claro cuál de los dos, pero miren, ahí estamos viendo, aplauso a estos señores, mal ejemplo para todos, miércoles 10 de enero, General Rumiñahui, y respeto a la comunidad, aplauso, ahí está, se parquea donde le da la gana, esto es en Los Chillos, en Los Chillos, en la zona que le corresponde a Rumiñahui, policía, la policía puede hacer lo que le da la gana, es la verdad, pues policía, policía, bomberos y alguien más le hacen lo que le da la gana, hay los que no tienen placas en la ciudad, se meten por donde quiera, polarizados, y como no hay control, hacen lo que quieran, yo fui testigo de uno que se metió en la vía del trole, como no había placas, estaba polarizado y nadie le dijo nada, como 4 kilómetros anduvo por ahí, nadie le dijo nada, señores de TBC, buen día, a favor nos asistan al EMOP, tenemos una fuga de agua desde el mes de octubre, wow, octubre, en Chillo Gallo, barrio Santa Rosa, tercera etapa, octubre, señores de agua potable, noviembre, diciembre, enero, tres meses, wow, incluso el corredor R9, ya saben, trabajo agua potable, en la estación de transferencia norte de las palmeras de Royal Faro, la gente no aparca en la vereda, aparca en la vereda y nadie hace nada, no hay autoridad que les diga nada, esto ocurre todos los días, claro, es otro lío, ¿no? Es lo que usted decía, eso es irrespeto a la ciudad, eso es la falta del descuido de la ciudad, hacen lo que les da la gana. Robert, desde el Puente 2 es Los Chillos, ya realizamos la inspección, Isabel del propietario, a quien le corresponde el cerramiento y el mantenimiento de vereda, gracias al Zonal de Los Chillos, ya respondió lo que nos habíamos dicho de justamente lo que estaban pidiendo. Buenos días, a favor nos lleven con mantenimiento del lugar y de los morantes del lugar, que vienen sacando la basura en horas exactas de la calle Carchi y Tapi, sector de San Juan. ¿Qué desgracia de muchos sectores de Quito? ¿Cómo ustedes vecinos sacan la basura a la hora y en el momento que les da la gana? Otra vez me escribían y me decían, pero es que Roberto, no vamos a tener en nuestra casa, ¿no? Y si no, ¿dónde? Pues es la pregunta. O sea, ah no, es que a peste afuera, no es mi casa. ¿Sí? O sea, nos hemos vuelto tan indolentes que no nos importa, sacamos la basura. Verán, no sé autoridades, he ido por la Argelia, yo bajo por la Argelia. Oye, hoy día dije, qué pena, pero qué porquería estar Argelia, llena de basura, llena. Cada esquina no era un poquito de basura, montañas de basura. No, realmente es terrible, hemos visto este problema de la basura por diferentes sectores de la ciudad. O sea, sinceramente yo creo que tienen que estudiarse cuáles son las medidas que se tienen que tomar. O sea, me parece que funcionaba mejor los horarios de recolección de basura. O sea, no que haya estos tachos porque la gente se llena y no le importa poner en el alrededor. Pero es que ahora les quitaron los tachos, Dalí Querida, en muchos sectores de meses atrás. Pero hay otros tachos, en cambio, que están ya desbordados y ponen alrededor. Entonces yo digo, deberían de poner los horarios. Uno ya sabe que a las 9 de la mañana va a pasar, entonces saco unos 10 minutitos antes o dejo sacando en la mañana para que ya a las 9 de la mañana se lleven la basura. Porque si no, o sea, realmente es insoportable esta basura. Alguna solución hay que encontrar. La verdad es que hemos hablado tanto de este tema que nos compete a la ciudadanía, a usted vecino, como le compete a la autoridad. Así que hay que encontrar una solución porque Quito se está volviendo, a mí me duele, ¿no? Un basurero. Una ciudad llena de basura y con olor fétido. Horrible, claro. Y esa fea completamente la ciudad y trae también enfermedades. Hay cualquier cantidad de mosquitos. No, no, no. Eso es el delito.